Don Fran Simón, buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Buenas noches, buenas noches, Jesús Ángel. Bueno, estamos viendo que el gobierno de Sánchez se tambalea por todos los lados, que todo lo que tenía planeado Sánchez se está saliendo mal, que la situación no es como él creía que iba a pasar, se creía que iba a ser un paseo militar. Gracias sobre todo a la resistencia de los jueces, el señor García Castellón, el juez de Barcelona también, el señor Aguirre, y ahora de los fiscales. Y en esta situación ya límite le danzan un órdago a Puigdemont. O coge la amnistía como está o no te vamos a dar la amnistía total. Pero es que ya incluso en que se apruebe la amnistía la ley nace muerta. Ante esta circunstancia, ¿qué tiempo le da usted a Sánchez en Moncloa? Bueno, yo ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo a Sánchez este año veo que vamos a tener elecciones, por diferentes motivos, no solo por la ley de amnistía. Ahora sí que ahora sí hacemos un breve repaso de por qué veo a Sánchez que este año entiendo que montará y hará unas elecciones y las perderá porque esto es insostenible. Desde luego la rebelión de los fiscales es importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora bien, es cierto que María Ángeles Sánchez Conde al final va a ser la que decida. Y probablemente, vamos, estoy absolutamente convencido de que esta señora, que está puesta por Dolores Delgado, pues va a hacer lo que dice el Gobierno. Pero ¿qué sucede cuando haga esto, si es que lo hace? Bueno, el Gobierno español va a quedar no a los pies de los caballos, que eso es muy fácil de decir, pero sí jurídicamente va a quedar destrozado. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que tanto la Unión Europea como las demás instituciones en las que estamos metidos España como país, creo que van a tomar medidas, y van a tomar muchas medidas. Porque ahora mismo sí que se sabe que hasta fiscales de su cuerda, es decir, del PSOE, o bueno, los más cercanos al PSOE, están ahora mismo pensando o han pensado en que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y desde luego eso a Puigdemont le deja casi casi entre la espada y la pared. Y también me consta que hay algún miembro del Gobierno que ahora mismo no tiene nada claro que vaya a salir la ley de amnistía tal y como se quería planificar en un principio. Bueno, yo quiero preguntarle también por lo siguiente. Vemos que la ley de amnistía se está centrando en el Gobierno, está empleando todas sus fuerzas, pero ahora se le ha levantado otro miura que es esa revolución de los tractores, esas tractoradas en España que todo mundo apunta que puede ser la espoleta que haga estallar este Gobierno y que salte por los aires de una vez por todas. ¿Usted cree que hay estas tractoradas junto a otras protestas que se prevén de transportistas, taxistas, etcétera, y sobre todo con el apoyo de un pueblo que está ya harto, puede ser la mecha que encienda esa revolución para acabar con esta peste que está machacando España? Estoy absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido, pero porque los españoles ya no pueden más. Ya no es solo un tema ideológico que le puede llamar el PSOE, que ya no solo es un tema del golpe de Estado al que estamos sometidos los españoles, es un tema económico. La gente no puede más. Y la gente, la clase media está destrozada. El campo español está destrozado. Las políticas globalistas de la Agenda 2030 y de la Unión Europea están reventando el campo. Y reventar el campo implica reventarnos a nosotros. Hay cosas que un día nos podríamos sentar a explicarlas tranquilamente. Pero como España, que es uno de los países, si no el mayor productor de aceite de oliva, digo por el número de olivos o de hectáreas, pero desde luego es el mayor productor per cápita por olivo de aceite de oliva del mundo, tiene unos precios más caros que, por ejemplo, los que están en Londres. Es una barbaridad. Esto es simbático de la falta de gestión que tiene este Gobierno hacia las cosas del comer, del día a día, que nos afectan a los españoles. Y los españoles, la clase media no puede más, está rota. El principio son los agricultores, pero me da que esto es una mecha que ha estallado y que van a salir, como usted bien dice, van a salir todos los demás, viendo, además, cómo ha tratado el necio del comunista, un ahí sordo, diciendo que son empresarios. En fin, Europa tiene un grave problema. Europa está destrozada y España es la punta de lanza de todos esos grandes problemas que tiene España, ¿verdad?, que tiene Europa. Veremos a ver qué pasa, pero yo estoy convencido de que este Gobierno va a caer seguro, pero seguro. Tiene el tema de los presupuestos, las elecciones gallegas, las elecciones catalanas, perdón, las elecciones vascas. No va a poder, no va a poder con todo esto.